A continuación un tutorial para poder publicar tus vídeos que se encuentran en tu canal de youtube al entorno virtual de aprendizaje módulo 7. Una vez hayas publicado tu vídeo hay dos formas de compartirlo en nuestro entorno virtual de aprendizaje, una forma es haciéndolo a través del vínculo del vídeo es decir el url, copiamos el vínculo haciendo clic en este icono y nos ubicamos ahora en nuestro entorno virtual de aprendizaje en el módulo en donde queremos publicar el vídeo nos ubicamos en la esquina superior derecha hacemos clic en más en agregar ubicamos url externo pegamos el vínculo que acabamos de copiar indicamos cuál es el nombre de la página yo voy a escribir en este caso vídeo tutorial cómo publicar vídeos en módulo 7 selecciono cargar en una pestaña nueva si quiero agregar o no una sangría y agregar elementos fíjense que ya tenemos nuestro vídeo publicado en nuestro módulo y si queremos visualizarlo hacemos clic en el vínculo y hacemos clic en abrir vídeo tutorial de esta manera podrán visualizar el vídeo otra forma de compartir vídeos en nuestro entorno virtual de aprendizaje es a través del código de inserción este código que es un html lo podemos conseguir en la opción de incorporar si hacemos clic acá me va a aparecer este código que lo copiamos y nos vamos nuevamente a nuestro entorno virtual de aprendizaje nos ubicamos en el módulo en donde vamos a querer publicar nuestro vídeo hacemos clic en más en agregar a buscamos página de contenido página nueva nombre de la página si deseo agregar o no sangría agregar elementos ubicamos nuestra página hacemos clic en el enlace y en editar vamos a conseguir en la esquina superior derecha editor html hacemos clic en el editor html pegamos el enlace que acabamos de copiar en youtube guardamos y fíjense que el vídeo ya se va a encontrar directamente en la página no como el caso anterior que tiene que ir a un vínculo externo estas son las dos formas recomendadas para publicar vídeos en nuestro entorno virtual de aprendizaje recuerda que los vídeos son archivos muy pesados y si no lo hacemos de esta forma estaríamos ocupando un espacio importante en nuestro entorno virtual de aprendizaje con el código de inserción no solamente podrás publicar vídeos sino cualquier tipo de recursos que cuenten con este código html espero que este material haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad